¡Hey, hola, peña! ¿Qué tal estáis? Este soy yo, soy Unielu y soy un pato Y estamos en Divisity La aventura de Minecraft Donde tenemos que resolver todo tipo Todo tipo de desafíos ¿Eh? Para completar un monumento Complete the monument, CTM Que CTM significa completar el monumento No, tu madre, no, eso no Eso no, eso no, eso no, eso no, eso es muy feo Y si no habéis visto las partes anteriores Os recomiendo encarecidamente que las veáis Porque todas son Completamente diferentes No tienen nada que ver una con la otra, fijaos Esto es de Dropper, que está cerrado por cierto Es Escape, etc, etc, etc Y bueno, viendo en los comentarios, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer, cha-cha-tan, arena Porque lo habéis decidido vosotros De hecho, la mayoría de los comentarios os habéis dicho, eh, arena Pues vamos, aquí estamos, ya está, arena A ver, no, 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 volvamos a esto Y esto es, gear up, equipate Nos equipamos, supongo que una arena es Luchar contra enemigos, ¿no? Entre la arena Uy, sí, 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 tiene pinta de ser, sí, 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 porque esto es arena Vale, ok, instrucciones, ¿no? Instrucciones, instrucciones, instrucciones Siempre en cada arena hay instrucciones Así que, así que es el giro La rama de arena Aquí te muestro cómo jugar Cada nivel influye un enemigo diferente La cantidad total que necesitas matar Será indicada en tu pantalla Una vez Elimines la cantidad requerida Se te habilitará un acceso al siguiente nivel Eh, pues Sí, un acceso al siguiente nivel, vale Lo que son las mejoras y la regeneración Están disponibles entre cada segmento o cada nivel Si mueres, aunque si mueres Se te regresará a la habitación Perdón, 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 perdón Si mueres se te regresará a un número de niveles atrás, vale Las escaleras pueden ser solamente colocadas en la habitación Que son dadas, de acuerdo Y no está permitido bajo ningún concepto Usar TPS O puntos de spawn Vale Y ser regresado es parte De la penalización de morir Así que adelante, guerrero Y reclama La lana amarilla Vale, 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 vale Bueno, a ver cómo se os da, ¿no? Bueno, más o menos Las instrucciones más o menos las entendemos, ¿no? Así en plan Traductor No de Google Sino Winnie de traductor Traductor de Pug Bueno, más o menos Bueno, empecemos Porque eso tiene pinta Ser un poquito chungo Va a ser de las lanas más chungas Digo yo Y ya estamos aquí, ¿no? Silverfish Silverfish Y tengo que matar a 20 Silverfish Vale, de acuerdo Yo creo que puedo Venga, a tope, a tope, a tope Vamos, vamos Venga, vamos O sea, es fácil Bueno, de momento Silverfish es fácil Pero si... ¿Cuántos niveles serán? 10 8 15 20 Bueno, espero que no sean tampoco muchos A lo mejor son muchos, ¿no? ¿Y qué pasa si mueres? Bueno, ya sabemos que si morimos Eh... Nos regresan a varios niveles atrás Yo pienso que si muero aquí Pienso que... O, bueno Regresaría al inicio, ¿no? O sea, qué chungo Bueno, ¿y ahora qué pasa? Ya, ya, ya está Ya he matado Vale, se me ha abierto un par de palas Aquí ¿No? ¿Y qué pasa? Ah, me dan 3 escaleras Vale, ok Vale, vale Uy, no quiero que suban Así que aquí en medio ¿Subís? ¿Subís o no subís? No subís, eh No subís ¿Y siguen apareciendo? Lo flipo O sea, que tenemos que tener cuidado Vale Regeneración Bueno, yo me pulso si querer Y... Reward Vale, vale, vale Mejora de equipo Y ya tenemos armadura de... Cuero Ok Fase 2 Chan ¡Oh! ¡Slimes! Dios, slime, tío O sea, que tengo que matar 25, 24 Oh, oh, oh Dios, tío Esto tiene pinta, ese chungo Así que mucho cuidado, Lu Mucho cuidado, mucho cuidado No quiero morir Voy a intentar evitar morir Pero, chicos Si... Si muero Y aparezco niveles atrás Yo creo que vamos a ir retomando Lo que es el... El vídeo por donde... Yo qué sé Continuamos, ¿no? Porque si no Puede que se haga largo No sé quién sabe No sé quién sabe A mí me han comentado que Puede que esta parte sea chunga Depende de cómo se me dé la maña De combatir contra estos bichos Así que tenemos que tener bastante cuidado Quedan 3, 2, 1 Bueno, de momento No es tan difícil, ¿no? Así que creo que ya está, ¿no? Ahí está Ahí está Pincho ahí O sea, es todo igual Solamente que cada vez es más complicado Yo prefiero coger esto así Para que no se vuelvan los... Los slimes y nada Me regenero la vida Que la tengo regenerada Y reward Tengo mejora Y tengo unos pantalones de cuero ¡Come on! Sigamos ¿Qué tenemos aquí? ¡Hostia, magma! Dios mío Esto es más chungo ¡Dios! Además que... ¡Dios! Esto es más chungo, chicos Esto es más chungo No, 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 no No, 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 no No me digas que ya empezamos a morir Increíble Increíble Vaya hostio que me pego, chicos Así que bueno Ya os digo O sea, de momento Estamos cerca, ¿no? Así que no voy a cortar Pero si tenemos que parecer lejos Jolín, ¿no? Un poco chungo, ¿no? ¿Qué hace el slime aquí? Me regenero la vida Y continuemos ¡Dios santo! ¡Dios! Tío, ¿por qué me pasa bien esto? Porque está tan... Dios O sea, me golpean Y ya muero en nada Así que Lui Evita, evita morir Me voy a atacar Me voy a atacar No me atacáis No me atacáis Que yo os quiero mucho 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 Dios O sea, me quedan 15 Dios, qué chungo Además, seguramente estarán escuchando el click Que tengo ahí Dándole con el dedo sin parar Me voy a dejar los dedos, ¿eh? Me voy a dejar el dedo Bueno, estoy aguantando Estoy aguantando Estoy aguantando No digas tanto No digas tan alto Lui es un osito valiente Pero tampoco Tampoco Dios, Dios Mira, dos Uno Uno y cero Ya está A ver, a ver Aquí Y tenemos ya 5 escaleras Que yo siempre cojo O sea, y dejo Una, o sea Un hueco Sin poner Una, dos Ahí Dios, tampoco te cueles Ahí Para que no suban Porque me vuelo que pueden subir, ¿no? Si se están acercando Se pueden subir Perfectamente Checkpoint Con lo cual, si muero Vale, creo que apareceré aquí Genial Estupendo ¡Eh! Lo que yo te diga O sea Hago esto y siguen subiendo Tío, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Dejadme tranquilo A ver Reward Ahora tengo unas botas Genial Que no Que no Bueno, yo sigo avanzando No sé qué me toca ahora Cuatro Zombies Vale, no está mal Venga, vamos 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 Venga Venga Que no podéis conmigo Come on Come on Come on Come on Si estamos en el cuatro ¿Cuántos serán, chicos? Porque Pienso que a ver Va a ser un poquito más complicado Aunque No sé Debería Es observativo Porque ahora empiezan los zombies Después que aparecerán Esqueletos Creepers Algo así, seguro Ya verás Ya verás Me lo huelo, chicos Me lo huelo Me lo huelo Ah, pero yo soy un Un osito valiente Soy un osito valiente Bueno, a ver Es que Es que tratarán de aparecer No sé por qué Tratarán de aparecer los zombies Eh, ¿qué hacen aquí? Joder, tío Dejadme tranquilo Pero iros a vuestra arena, hombre Que no es vuestra Venga Una Y Y Ya está ¿Ahora qué? ¿Aquí aparece? No, sí Sí, sí Apareció Déjame Déjame Colín, parece mentira No me ha tocado en ningún momento Y ahora sí me toca No puede ser esto, eh Venga, sigamos Siguiente nivel Regeneramos vida Y tenemos Oh, ya tenemos Peto Ahí, ahí, ahí Me corta de mallas Así que Continuemos Venga, nivel cinco Cuidado No, no, tío Qué coraje me da Los esqueletos los odio Porque si no tengo arco O sea, es que me matan en nada O sea, cómo es posible que No, no, tío O sea, es lo que Lo que menos me gusta Combatí contra esqueletos Porque no tengo nada Para atacarle así de rápido Venga, apareced Apareced Vamos, vamos, vamos Otro, 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 otro Venga, ya está Venga, rápido, rápido, rápido Creo que me matéis No me gusta que me matéis Venga 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 No, no, no No dejo ni respirar, eh Venga Es que me vuelvo que Si esto es el nivel cinco O sea, esto O sea, me va a ser todo Mucho más difícil Tú verás que me Me voy a encontrar A un Nenedragon No quiero encontrar A un Nenedragon A un billet de dos balas Y una cola Ni de coña, eh No quiero eso Vamos, Lu Vamos, Lu Vamos, pero Pero, pero Dejadme tranquilo Dejadme tranquilo Dejadme tranquilo Dios 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 ¿Por qué os hago caso, chicos? Que gustan las emociones fuertes Dejadme, dejadme Además que por más mucho que salte No me sale ni el crítico ni nada Déjame Por Dios No, no, no Ya está, ya está Menos mal, menos mal Corre, corre, corre A ver si me da tiempo A pillar el checkpoint Venga, siete Siete, siete Vamos, vamos No creo que así Dios, Dios, Dios mío Dios mío Dios mío Dejamos vida No creo que salten, ¿no? Los esqueletos aquí Bueno No igual ¿Qué tenemos aquí? Tenemos... Dios, ¿Cómo tengo? Dios Dios, ¿Cómo estoy? Dios mío ¿Cómo estoy? Buenísimo Vale Jolín, parezco un erizo, tío Me da un oso Vale Sigamos Parte seis A ver qué hay aquí Creepers Ok, pues tenemos que tener mucho cuidado Voy a ir corriendo Y venga, aparecen Aparecen, come on Ti, 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 ti ¡No! Dios Vale Cuidado Tenemos que tener cuidado No explotes No explotes No explotes No he dicho que no explotes No explotes No explotes No explotes O sea Así va a ser muy difícil pillarlos, eh Bueno, cuidado Uno Y dos Déjame, déjame A por este, a por este, a por este Ya está, ya está Ahí está Uno menos Dios mío Es que chungo Otra Venga, ahí Dale, dale Con tres seguidos Uno, dos y tres Ahí está Ya tenemos Nos quedan doce Uno, dos y tres ¡Corre! Qué chungo esto, eh No, no, no No debería hacerle No le debería empujar Así que Despacito Vamos a ver Uno, dos y tres No, Dios Dios, va a ser muy chungo Así que a ver Cómo lo hacemos Voy a pegarle un tiro Y tiro para atrás Tiro para atrás Tiro para atrás Ahí Otro Uy Y no explotes No explotes Ahí, ahí, ahí está Tirando para atrás Mira poco No No Lo han matado Lo han matado Oye, va a ser Va a ser muy lento Esta arena Porque me veo que Con los creepers No, tío No te los gargues, tío Pero déjame ¿Por qué tienes que explotar Uno y otro? A ver Mírale Lo que yo te diga Déjame A ver Uno No explotes Dios mío Chungo Uno, dos y tres Quiero matar Ahí está No, tío Pero ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, me quieren matar No quiero morir No quiero Pues antes lo digo Antes lo digo Y antes me pasa Que tengo que volver No, ya tengo el equipo de antes Vale Este es el cuatro Y ese es el El tres Tengo que ir por aquí Ok, salta, Lu Vamos, déjame O sea, yo digo déjame Antes de que no me toquen Set point Dios, déjame Cinco Uy, los esqueletos Uy, los esqueletos Déjame, déjame Déjame Venga, Lu Venga, Lu Corre Corre, corre Corre Que tiene un montón de flechas Que te vas a convertir Un en elizo de nuevo En Sonic De generar la vida Y sigue Tenga nueve creepers Lu Venga, tú puedes Es que además Que parecen Súper seguido Y no quiero que No, 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 no No, 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 no No, no, no Pero, bueno O sea, mira Y me marca como que Me lo ha cargado Bueno, a ver Uno, dos, tres No Este, este es mío Este es mío Sí Sí, señor Ahora No, 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 no Sí Menos mal Me quedan seis Lu Venga, que tú puedes Venga, ahí está Y... Sí, señor Corre, 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 corre Que te explota ese Dios, qué chungo Esta prueba, chicos Pero chunga, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dios Dios, me quedan tres Vamos, me quedan tres Dos Dos Uno Vamos Uf Uf Quiero Estoy segrando ya Terminar esta ronda Odio los creepers Odio los creepers Dios, lo que yo te diga Si es que me están dejando Hcho, me visto Además que no destazan en el suelo Ni nada Déjame Déjate Pero, tío Quiero matarte Solo antes de ti A ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti A quien sea A quien sea A quien sea Ya está, ya está Ya está Ya está Ya está, lo he conseguido Lo he conseguido Lo he conseguido, venga Continuemos, chicos Ya tenemos ocho escaleras ya O sea, cada ronda, cada vez es Cada ronda o cada arena es Mayor, ¿no? La altura, que raro Vale, regeneramos vida Y... Dios, ¿qué me ha pasado? Oh... Oh... ¿Qué ha pasado? Ah, no, digo, a lo mejor Me está asustando algo, tú verás que me encuentro ahí algo Vale Es que me ha pasado ahí algo extrañísimo Venga, continuemos Ya decía yo, o sea, esto es el que lanzó las potis Y he visto que me han lanzado las potis Cuidado Cuidado con las brujas, no, no lo puedo creer Madre mía, uno, no, no, ya estoy envenenado, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me decís esto? Yo no quiero No quiero que me hagáis esto, tío No quiero que me hagáis esto Bueno, a ver, ¿cuánto me quedan? 15 Ya, pero, qué chungo, qué chungo O sea, tengo que morir 400.000 veces aquí ¡Guau, Jerónimo! Dios mío, chicos O sea, voy a ir cortando un poco el vídeo porque se hace largo Y tengo que combatir contra los de antes O sea, va a ser un poco eterno Y se están pelando entre ellos, como mola Ver a los brujos pelando entre ellos No me matéis, no me matéis Dejadme matarme, dejadme matarme Si yo quiero matar a vosotros No que vos matéis vosotros a mí Es un osito muy valiente Dejadme, no quiero morir otra vez No quiero morir otra vez No quiero morir Mierda ¡Vamooos! ¡Como, como, como, como! Otra vez me estáis veneando, tío Pero, madre, qué mala suerte, tío Qué mala suerte Pero qué mala suerte tengo yo De que me estén veneando tan rápido, tío Mira, y se pelean entre ellos Y claro, como yo me acerco ya Me, 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 me Ya me golpean, tío Qué asco Qué asco ¡Yeah! Sigamos Uno menos Venga, venga Sí, peleaos entre vosotros Que, que, que eso mola Que eso mola Así aguanto yo más Venga Quedan cuatro Cuatro, cuatro Venga, sí, sí, sí Lanzadse entre vosotros, brutitas ¡No! No me lanzáis a mí Tres, dos Uno, 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 uno Venga, a ver si me da tiempo A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Dejad de desvenenarme, tío A ver Ya tengo más Dios, déjadme, déjadme Me estoy muriendo Me estoy muriendo No estoy haciendo nada de daño Te pupa Ya, ya, ya Ya los estoy matando Ya, no quiero morir Quiero que me regenere la vida Dios, déjadme Déjadme, déjadme Por favor Casi, casi Bueno, casi Menos mal Bueno, que me queda ya Para quitarme Dios Tres segundos ¡Iras al carajo! Bueno, no debería haber dicho eso Para la balota Venga, sigamos Bueno, a ver A ver que me da el equipo ahora Tengo ahora El peto de hierro Tengo unas grebas de cota de mallas Y unas botitas ¡Nivel ocho! ¿Qué hay aquí? ¡Arañas! Bueno, no está mal No está mal Pero con cuidado Con cuidado ¡Eh, eh! Una, 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 una Una, una, por favor Una, 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 una Una Una, una No tantas No tantas a la vez He dicho que no tantas a la vez Yo No, no, no Déjame, déjame O sea, pero ¿Por qué esta prueba es así? ¿Por qué esta prueba tengo que hincharme de matar bichos? Y morir Y Esto es insufrible Pero insufrible Dios santo Dios santo Dejadme tranquilo Dejadme tranquilo Menos mal que tengo un checkpoint Menos mal que tengo un checkpoint Venga Venga, una 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 Y muerto Venga, vale Genial Pero prefiero morir A que siga así ¿Eh? Venga Un montón de arañas No saltéis No, no No saltéis No saltéis Que quiero coger las escaleras Dejadme Tío Estas arañas, tío Corre, corre, corre Las tienes Sí, déjame Dejadme Dejadme Quiero vivir Quiero respirar un poco Déjame Tío 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 Menos mal Así no suben Menos mal, tío Degenera vida Ahora ni suben, ¿eh? ¿Imagináis? De momento no Vale Equipo de nuevo Y ya tengo ¡Wow! Vale Voy mejorando Con lo cual Creo que va a ser todo más difícil ¡Ahora! ¡No! Esas son peores todavía, tío Que tengo la ornofobia Tío Ya me he envenenado, tío De verdad Es asqueroso, tío ¡Oh! Es lo peor Come on Come on Come on ¿Qué me queda? Bueno, me estoy muriendo Pero que me queda de Me quedan diez Vamos, Lu ¿Qué te puedes? Ocho Siete ¡Uf! ¡Qué chungo esto, eh! Venga Ok Aquí estoy ya Ya me he envenenado Pero, tío O sea, acabo de bajar, tío Ya me he estado envenenando Venga A ver cuánto va a durar, Lu Además que el veneno de estas Son peores que lo de las brujas Tío ¡Uf! ¡Uf! ¿Cuánto me queda de veneno? Cuatro, tres No, 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 no No, 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 no Además que siempre Que me ataquen Ya me queda Me dejan con mi de corazón No, 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 no No te dejo No te dejo que me ataques No te dejo que me ataques No te dejo que me Dios Ok Lo hemos terminado Pero, no, tío Lo ven veneno de esta vez Dios Me he cagado todas las arañas, tío Dios Déjame Déjame, por favor Quiero correr o lo que sea Y no me dejan No me dejan tranquila No me dejan tranquilo Ahora Ahora Sube, sube, Lu Venga Te he quedado medio de corazón Pero tú puedes Tú puedes Tú puedes Venga, alejérate vida Y no hay checkpoint Tío, esto es lo peor Es lo peor Esta plana no me gusta mucho Porque es muy larga Y caca No puede ser Venga Una, dos y tres Tú puedes, Lu Ahora tienes No Con esqueletos, tío Araña con esqueletos, tío Pero cómo puede ser posible Dios Dios Venga, cagatelo a este Cácatelo, cagatelo Cácatelo a todo el mundo Me da igual Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Incluso aguanto más que con araña Arañitas Digo yo Venga, además Creo que te contras como dos Venga, tío Venga Da igual que mueras, tío Tú, tú Venga, cagatelo a la gente, Lu Que tú puedes Eres un osito Muy peleón Dejadme, dejadme Dejadme No os perdéis entre vosotros Dejad Venga, que venga en diez Vamos Da igual que mueras, Lu Tú eres bueno Además que siempre retorce En el mismo nivel Tío, siete Seis, cinco Cuatro No, venga A ver cuánto dura Cuánto dura No Dios Qué chungo es esto, chicos De verdad, eh Pero chungo, chungo, chungo Bueno, uno Ya está, ya está, ya está Aparecer, aparecer Ahí Venga, hombre Venga, venga No he cogido la escalera, tío Si le había pulsado el botón, tío No, no, no Déjame, déjame Por favor, por favor Os odio Os odio completamente Con toda mi alma Pero completamente Ahí está Ahí está Venga, tío A ver si da tiempo De generar la vida Tío, las flechas, tío Esto es una violación Dejadme Ahora Checkpoint Menos mal Menos mal Y ahora que tengo Oh Espada de diamante Tío, parejo un erizo Ya os lo he dicho Y ya estoy más o menos Preparado para Oh, esto es otra cosa Oh, tú verás Si aquí está esto Y hay agua Tú verás No me lo puedo creer Tío, lo sabía Blaze Blaze No, déjame 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 Uno menos No, no, no Aguala, agua, 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 agua Uf Chungo, chicos Este va a ser chungo Venga, Luke Tú puedes Estoy valiente Estoy valiente Eso es Tengo que ir Haciendo círculos Poco a poco Eso es Ahí va Uno menos No, no, no No quiero No quiero Bueno, menos mal que tengo un checkpoint, chicos Bueno, yo me la juego, tío Yo tiro una arena Pero Tengo que pegar tiros así Y matar a la No Matar así sin parar Bueno, me quedan once Que nada más que matar cuatro Qué mal, ¿eh? Venga Dios, Dios No me hagan tanto daño Que yo os quiero mucho De hecho Me habéis ayudado mucho Para la serie Naruto, tío Nada más que me ha matado nueve, tío Vaya Caca de la vaca Dejadme, dejadme, dejadme Además que no se ve nada Con tantas llamaradas Dios No 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 Quiero morir otra vez Queda cinco, chicos Nos quedan cinco Además que menos mal Que el checkpoint lo tenemos aquí Cuatro Dios Me desespera un poco esto Pero bueno Habéis decidido que yo Tenga esta rama Como la siguiente Así que Esto es Dios Uno Uno Creo que voy a dejar morir Me dejo morir Y me caga otro más Y ya está Dios mío Dejadme, dejadme No Porque se me O sea Me cago justamente En el agua, tío Mira Ahí ya está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, justo detrás Tío, pero Pero, tío ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? ¿Qué me pasa a mí esto? ¿Ya? Sí Trace escaleras Trace escaleras ¡Vamos! Pongámosla Y vamos a ir subiendo Ahí, poquito a poco Y ya está Corre Tú verás que me lanzan las bolas aquí ¡Uh! Cuidado que están por ahí Dejadme la vida Y a ver qué tienes aquí Tienes ahora Eh, los pantalones Y la bota se da Supongo lo siguiente Así que continuamos ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡No! ¡No! Estos son muy fuertes Y corren mucho Tú verás Tú verás A ver De momento no atacan Pero en cuanto ataque yo Una Dos Tres ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Amonguerk, amonguerk, lu! ¡Dios! Además que atacan muy fuerte y va muy rápido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jame, jame, jame, jame! ¡Jame, jame! ¡Dios! No Además que me da miedo su, su, su llanto ¡Niago! ¡No, no, tú puedes, tú puedes, tú puedes! Tú eres bueno, tú eres bueno, lu Tú eres bueno, lu ¡No eres bueno! ¡Ay! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Me ha! ¡Seis! ¡Seis! ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Cuatro, tres! ¡Dos! 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 ¡No lo sé! ¡Cuatro, tres, 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 tres! Todavía no te cueles, lu ¡Vamos! ¡No! ¡No me ha gustado mucho su olvido! Me pone un poquito nervioso Yo soy un oso, no soy un cerdo ¡Oh, lo conseguimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ah, ah! ¡Yes! ¡Yes! Descaramos vida Y... ¿Ya tengo las botas? ¡Uy, uy! Creo que me huele esto a parte... No, parte final ni de broma Tenemos más cosas todavía, me imagino, ¿no? Es 13. ¡Oh! ¡Enderman! Cuidado, mucho, mucho cuidado A ver, todo a las piernas ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti! ¡Uno menos! Oye, ¿por qué nada más que me sale uno? Yo quiero que me salgan más Ahí está ¿Tú verás que van a salir más? ¡No! ¡Antes lo digo! ¡Dios! Se, se, de las puertas son Goku ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Por qué? O sea, te golpeas Y desapareces, pero si no, no te he visto No te he visto el torso ¡Dios! ¡Pero si! Pero si, nada más que te doy las piernas ¡Dios! ¡Ahí va! Poco a poco Además que hacen lo que le dan la gana Esto es Enderman Venga Uno, dos, tres Además que esto es Batalla de golpe contra golpe Recupera un poquito la vida, Lu Respira, respira ¡Jolín! Los Enderman ya, ¿eh? Ronda 13 Vamos, Lu, que tú puedes Conseguir a la dana amarilla ¿Quién sabe? Todo depende de tu fuerza Etapa Cha-na-na-na-na-na-na-na-na-na Vamo, 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 vamo Oh, me cagaban, me cagaban Oh, me cagaban otra a Enderman Ojita, oye yo Ahi esta Cinco Venga, venga No, lleno, madre Uy, medio corazón Medio corazón Medio corazón Y quedan cuatro Jolín, ¿cómo cuesta Tener, esa Matar a Enderman? Continuemos Quedan cuatro, venga, tres Tres, 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 tres Enderman más Y seguimos Dios, o sea, además que las arenas Se puede hacer un poquito eterno esto Y no quiero que sea así, ¿eh? ¿Dónde ha desaparecido el tío? Ahí, ahí está ¡Oh! ¡Dos! Dos chicos, dos Enderman Y continuamos ¡Sí! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Sí, venga, esto se activa, ¿no? ¿Se abre? Sí, jolín, que de veces he muerto, chicos He muerto tropecientas mil millones de veces Y seguro que me quedan otras tropecientas más O sea, es que es muy difícil Sobrevivir, ¿eh, chicos? O sea, pero muy, muy difícil, ¿pero qué le vamos a hacer? Si queremos conseguir La lana amarilla, tenemos que hacerlo así Regeneramos vida Jogamos equipo, y ya tengo el casco ¡Wow! Me vuelo que esto va a ser Ya chungo, ¡14! Y... ¡Oh! ¡Ah! Ahí está la última La parte amarilla Así que esto, ¿qué va a ser? ¡Wow! Wither Skeleton Tú me la, tú me la, tú me la Déjame, 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 déjame O sea, esto es O sea, muy chungo, ¿eh? Chungo, chungo, chungo Cuidado, chicos Cuidado Además que son nueve Ocho O sea, esto lo veo más fácil Que con los endermans y con todo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el final Digo yo que es el final, digo yo Dios, no, no, no No me hagas esto No, no me han dejado No, tío No No me toques No me toques No me toques Ahí está Ahí está Ya está, ¿no? ¿Ya está? ¿Ahora qué? Ya, ya está, lo he conseguido No, tío, que me van a matar Ya está ¡Ah! Se abre esto Se abre esto Listo ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado! ¡Lo hemos conseguido! Bueno, la pateta Ya lo hemos conseguido Cogemos la gana Y ya está Estamos aquí La podemos lanzar Y... A ver, ¿qué pasa? Analizando el ítem Analizando el ítem Por favor, retrocede Y... Chan, 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 chan ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido la parte de la arena! Ya nos quedan Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y... A ver, a ver cómo mola Pues cómo mola Porque tiene que... O sea, ¿veis? Todo cerrado Súper guapo, súper guapo ¡Y nada más! ¡Lo hemos conseguido! Somos unos pros Somos unos pros Así que si te ha gustado este vídeo Dale a like ¡Da like! ¡A like! ¡A like! Y nada más Y más, soy Lu Y nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima ¡Chao!